Hola, 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 muy buenas a todos, estamos aquí en la etapa quinta de la Dufiné, de este Criterium Dufiné que estamos corriendo con el Lobo Spaitin, equipo totalmente español y bueno, que decir que estamos en la etapa reina de esta Dufiné, no es la etapa reina, porque tenemos aquí en la última etapa el Alpe Dweb por doble, pero una etapa muy decisiva ya con las energías, cuatro puntitos tenemos con Rubén Plaza, las energías están muy mermadas y bueno, que decir, este es el perfil totalmente llano hasta esa última ascensión prácticamente muy difícil, muy difícil, a ver si conseguimos empezar por lo menos con el grupo de adelante y bueno, decir que estamos en el puesto número 24 vamos a ir dándole en el puesto número 24 con Rubén Plaza, que el objetivo que nos habíamos planteado era quedar en el top 10 con Rubén Plaza y así poder ir al Tour de Francia, que está muy 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 difícil, está muy difícil la cosa, estamos a 2 minutos 20 segundos del décimo clasificado estamos el 24 y bueno, pues nada, que lo vamos a intentar, lo vamos a intentar esta jornada, lo que más metemos es la energía, aunque Rubén Plaza hoy está muy bien tiene la condición, tiene la condición a tope, y bueno, pues vamos a intentar llegar hasta el final con ellos, hasta esos últimos 25 kilómetros increíbles que son, y a ver qué tal, vamos a ir directamente, no tengo para que nadie haga nada, porque no me los quiero cargar entonces vamos a ir prácticamente todo el tiempo en el pelotón, hasta que vea que Rubén Plaza se vaya cansando y lo lleve en manual perdón, vamos adelante, pues queremos café, me gustaría tomarme dos de café, pero es imposible, con esa subida final vamos al gel de limón, y vamos a lanzar la etapa no sé si lanzar a Rubén Fernández de nuevo, pero dos días seguidos me lo voy a destrozar al pobre va a ser muy difícil el gel de café lo podemos tomar ya, tanto nosotros, como todos los demás, porque están verdaderamente cansaditos todos tomando su gel de café y bueno, pues nada voy a ir un rato en manual a ver qué secuencia en la carrera hay una escapada nosotros, pues bueno recordaros que estamos aquí para que Rubén Plaza, aunque lo acabo de decir, Rubén Plaza intentar quedar en el top 10, es muy difícil es muy difícil porque la energía la tengo ya muy mervada me gusta la última etapa de Alpe d'Huez para si llegáramos con energía pero no estamos ahí, no estamos ahí por lo pronto voy a decirle a todos mis corredores que guarden energías que guarden energías y ya está aunque no me sirve para nada porque cuando le dé a manzán automáticamente que será después del puerto de tercera este, no quiero gastar nada pues pues se pondrá todo en automático de nuevo también deciros, claro, que bueno hemos fallado dos veces dos veces, llevamos solamente cuatro etapas y ya hemos fallado dos veces con Rubén Plaza la primera vez que nos quedamos cortados en una etapa llana eso fue nefasto eso sí que nos puede permitir no quedar entre los 10 primeros nos quedamos cortados en una etapa llana en el segundo grupo y nos metieron un minuto me entretuve por delante iba escapado con Castro Viejo y no me había dado cuenta no me había dado cuenta de que de que se había cortado el grupo pero bueno, perdimos un minuto y en la anterior etapa de montaña pues el otro minuto 20 segundos porque no conseguimos mantener el ritmo de llano de esta gente y bueno pues empezamos el puerto ya descolgado aunque hicimos una buena subida va tirando el pelotón bastante ahora sabemos que se le ha debido vamos a aprovechar aquí no me gusta esta posición aunque es el principio de la etapa vamos a intentar remontar tranquilamente es difícil rodar en el pelotón están pegando fuerte ahora no sabemos por qué quién irá ahí en la escapada está 1'27 estoy quedando atrás tengo que meter el piñón grande ah, hay mierda ya viene una frenada y me la he comido las frenadas son buenas para adelantar el puesto vamos ya prácticamente los últimos así que vamos a ver qué pasa aquí están rodando muy fuerte muy fuerte vamos a ir al último vamos a meter el piñón madre mía madre mía madre mía cómo está rodando el pelotón cómo está rodando el pelotón no me lo esperaba yo esto que fueran tan 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 fuerte no sé qué quieren hacer un coño estará escapado perdón la verdad que hay muchos corredores hay tres grupos de 1'6 vamos los últimos de nuevo no me gusta no me gusta esto cómo se está disputando no me gusta aquí cuidado que esto ya esto ya se vienen acortando claro se vienen acortando y puede haber más cortes madre mía cómo está rodando el pelotón cómo me lo como me lo como y me corto madre mía pero qué me están haciendo lo tenía que tener en automático desde hace un rato no se puede jugar peor Dios mío muy complicado ha empezado esta etapa hasta cuándo va a durar esto esta locura en la etapa estoy quedando cortado señoras y señores increíble pero cierto y estoy cagando todas las energías y mientras yo me quede aquí cortado me temo que no van a tirar no van a me van a dejar de tirar y mucho mucho más no puedo aquí se me queda uno mío ya madre mía de mi vida yo no aguanto este ritmo me tengo que meter aquí como sea no dejo de pedalear ahora recuperaré lo que pueda parado el pelotón menos mal menos mal menos mal qué locura qué locura pare a recuperar todo lo que se pueda hemos perdido muchísima energía ahí muchísimo tiempo sin protección empiezan a tirar de nuevo empiezan a tirar de nuevo hay que recuperar ahí todo lo que se pueda Rubén madre mía qué etapa y qué manera de tirar qué manera de tirar Dios mío de mi vida y de mi corazón bueno 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 hemos pasado unos momentos determinantes muy sufridos hemos sufrido muchísimo ahí ahí va otro que se quiere escapar la escapada hombres como Vestra Lagerberg 162 no hay Albacini no hay corredores que estén muy arriba en la clasificación general creo que es Albacini el 40 porque eso me viene bien ahora se está rodando al ritmo bueno que me gusta a mí para recuperar y que hemos estado a punto de quedarnos cortados por detrás hay un grupo de cortados hay un par de grupos unos cuantos grupos ahí se han quedado gente y bueno pues esta es la etapa ahora en cuanto recupere la energía del todo le voy a pasar en automático a ver qué pasa etapa durísima este primer llano que hemos hecho ha sido muy duro y eso que tenemos la condición arriba y ahora vamos a darle un poquito en automático y ahora vamos a darle un poquito en automático porque esto va a estar aburrido hasta el final hasta esta ascensión fantástica a ver lo que podemos hacer vamos a dejarlo bien colocado a Rubén y va a estar colocado y le vamos a dar avance rápido un ratito vamos a vigilar a Rubén Plaza donde lo tengo ahí está Rubén Plaza muy bien parece que está perdiendo un poco de energía pero no se va muy rápido hay que fijarse en las energías de los demás también cuando empiecen a bajar le doy a manual y también cerca del sprint especial pasaremos en manual porque no me gusta poner el plato grande y que me acelere Rubén Plaza y que sprinte con los demás decido que tengo 24 suscriptores 24 pedazos de suscriptores a los que le agradezco muchísimo su apoyo y su seguimiento ahí vamos a darle manual un poquito para que pase Rubén Plaza sin apuros este es esta etapa ahí pasan sin correr no hay peligro entonces vamos a seguir en automático y subiremos los puertos también por si acaso deciros también que bueno que os podéis suscribir que me haríais muy feliz muy feliz si os suscribís al canal también le podéis dar like estoy cortito de like vamos a ver esta ascensión vamos a hacerla en manual para que no se me canse mucho Rubéncito gran corredor que ha fichado por el Lobo Spaitin para ser jefe de filas este año y que le encantaría ir al Tour de Francia pero el equipo Lobo Spaitin todavía no tiene ese caché que piden para invitarlo al Tour de Francia vamos a ver si lo conseguimos en esta Dufiné va a ser difícil pero bueno todo puede surgir en esta etapa hay que aguantar hay que aguantar el ritmo de todos y luego ya y luego ya veremos que podemos hacer en Alpe Dué a ver con cuanta fuerza llegamos 11 corredores escapados a 3 minutos 12 segundos ahí está mi equipo en posiciones las primeras posiciones del pelotón no las primeras pero ahí en la retaguardia tranquilita la subida y ahora me gustaría dejarlo más colocadito déjame pasar a Izaguirre aquí lo vamos a dejar hasta el otro puerto vamos a ver qué tal se da la etapa la Dufiné interesantísima puesto 24 a 2'20 a 2'20 del décimo otra subidita no vamos a gastar nada ay no le he dado mierda bueno la he subido solo no ha pasado nada le he dado otro botón al cuadrado creo y bueno vamos a ver vamos a ver cómo se da esto puesto 39-40 39-40 en el que está Rubén Plaza 78 baja baja Rubén baja Rubén no me gusta hay que subir ahí esos puestos vamos a coger ya hay que subir puestos Rubén hay que subir puestos ahí, ahí, ahí vamos Rubén hay que ir con los delante en esta subida ahí, están subiendo despacito hay que guardar mucha energía este es mi sitio detrás del mayor amarillo bueno aquí vamos aquí vamos el front de la carrera está en el Côte de Cabres un plan de 7.6 kilómetros de 5.8% ok, estoy trayendo para proteger Aquí empieza, aquí empieza, aquí empieza Ahí están los hombres del Sky tirando para Miquel Nieves Fantástico el trabajo que está haciendo el Sky Madre mía, madre mía, este ritmo no me vale Me voy a reventar Rubén Fernández sin además Interesante la subida, tirando el Sky, todos quieren meterse aquí Llegar posiciones aquí Ahí estamos, este es el grupo, me ha costado muchísimo mantenerme con el piñón chico He tenido que poner grande He's being left behind, it's good news for the overall standing Ahí vienen de nuevo todos Interesante subida, interesante subida Ahí viene Galopin Dublon Lo que más metemos de estas dos subidas son los dos llanos también Que una vez que están lanzados No hay quien los coja los llanos El grupo es de 62 todavía, 62 unidades, muchísima gente Muchísima gente Vamos a ver si podemos recuperar algo y ponernos en las primeras posiciones 58 va perdiendo unidades Se pone en serio Ahí viene un parón buenos más porque me quedaba atrás Aquí está el llano Parece la etapa está tranquila, muy controlada por el Sky Es de desgaste, no sé lo que me conviene Pues vaya mierda el auto guardado tío Muy tranquila la etapa Muy tranquila, muy controlada por el Sky Puede que me convenga, no lo sé Tengo muy pocas fuerzas, muy mermadas las fuerzas Bien, estoy recuperando todas las energías que tengo, las pocas que tengo Dos cuadraditos y un poco Y aquí empieza el puerto De nuevo Empiezan fuerte Bien, estoy recuperando todas las energías que tengo Tengo activado bien ese Golkin Death de Nao Ya, ya, ya Ya, ya ¡Madre mía! ¡Madre mía! Rubén Plaza. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Me quedo! Ahí se cae otro del loto. Puedo llegar arriba. Atención que ya no tira el Sky. Ahora es el Tinko, Sassu y el Astana. Se pone interesante esto. Se pone muy interesante. Nosotros tenemos que... ...recuperar todo lo que podamos estar en estos puestos. El grupo de 30 ya. Me gusta esto más. Y bueno, aquí acaba esto, ¿eh? Vamos a tomar nuestra botella. Y vamos a meter un ataque. Ah, no puedo ahora. ¡Vale, vay! ¡Vale, vay! ¡Vale, vay! ¡Vamos! ¡Vamos! Esto ha sido una cagada de ataque Claramente Pedazo de cagada de ataque Vamos a ver el llano Grupo de 26 Madre mía como voy a sufrir al final Esos son los ataques Espero que no me metan tiempo Madre mía, madre mía Qué etapa, qué etapa, qué etapa Más tranquilita en realidad Pero bueno, mal porque hemos sufrido Hemos lanzado un ataque al final del puerto Nefasto Claramente nefasto Bueno, 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 bueno No ha estado mal del todo No ha estado mal del todo Hemos entrado con un grupo de 26 favoritos Nosotros estamos el 24 Con que se hayan colado algunos que estén por detrás nuestro Podemos haber avanzado ¿Algo? No creo que nadie nos haya quitado tiempo Espero que no nos hayan metido ahí en ese corte Cortesino de nada He visto sprints mucho más largos Que no se han metido cortes Y ahora lo vamos a ver Bueno, Samuel Sánchez A 21 segundos ¿Eso cómo es? O ese ya será nuestro grupo Aunque estamos todos a 21 ¿Puede ser? Sánchez, Ponzobí, Pomellos Yo creo que sí Efectivamente Los que han quedado por delante Son Reichenbach, Bowen Marchi Schleiter Trofimov Serpa Informolo Que no creo que Vamos a ver ahora Si nos han metido el corte Sí nos han metido el corte Sí nos han metido el corte, tío Pero esto cómo es Qué injusticia más grande Qué injusticia más grande Qué injusticia más grande, tío De verdad te lo digo, eh Me he quedado helado Me he quedado helado Me he quedado helado Me he quedado muy fastidiado Nos han metido más de 20 segundos ahí de corte Una pasada Yo creo que esto no debería haber sido así Pero bueno, he visto sprints Donde el corredor queda muchísimo más lejos Y no le meten tiempo Bueno, ya nos pasará también Supongo que son circunstancias del juego Hemos quedado el 27 En la clasificación de hoy Montaña no nos interesa No nos interesa nada No nos interesa nada El joven Bueno, por el joven ¿Qué le vamos a hacer? Rubén Fernández ya no puede hacer nada con él Ha quedado el 18, 5 minutos hoy El equipo tampoco lo vamos llevando Va mal Solo nos interesa la clasificación general Vamos a ver a cuánto estamos ahora 3.19 Se queda Spillac Eso es que ha salido uno de ahí De los que estaban primero Boikler Ha salido Boikler Que estaba ahí el noveno Y bueno, ya estamos el 16 Y el 16, el 16 Porque claro, no nos hemos fijado quién es los que han entrado Pero estamos el 16 a 5.52 A más tiempo, eso sí De 3.20 4.20 5.20 Más o menos Aproximadamente lo mismo 4.30 2.30 2.30 2.30 Muy mal Muy mal Muy mal Porque muy mal Es muy difícil meterse ahí Pero lo vamos a intentar Lo vamos a intentar Sí señor Spillac 3.19 Que a Kowski Son corredores que son los que tenemos que intentar Superar Pero es que también tenemos que superar ya menos Pero a Ponzo Vivo Boikler Fedrigo Kichelowski Landa Unos cuantos Unos cuantos Pero ya solamente son Unos 6 corredores los que tenemos que superar Va a ser difícil Va a ser muy difícil Ahí está Vamos a No nos interesan las demás clasificaciones No estamos interesados en ninguna Rubén Plaza Sible el séptimo Y esto es lo que nos interesa Me quedo muy mal Muy mal Muy mal Me quedo muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Así que hay que hacer dos etapas Intentando que sean de recuperación Madre mía Del amor bendito Como está la cosa Me he quedado helado Con esos 20 segundos Que nos han metido Una pena de nuevo Otro error Tercer error Esta vez nos ha costado 20 segundos Es prácticamente lo que llevamos de tiempo Son 2 minutos 40 segundos Estaríamos en el de la décima plaza Sin esos errores Es muy difícil quedarnos en un top 10 Con un corredor como Rubén Fernández Pero lo vamos a intentar Con este Lobo Spite Team Señores Hoy no tenemos ni para pipa No nos importa No hemos venido aquí por dinero Dinerito ya tenemos Y esta es la siguiente etapa Que me tomaré un granito de café Y es que no me voy a poder tomar Otra cosa que no sea limón Al final Me gustaría tomarme otro grano de café Pero no lo vamos a poder hacer Y me temo que aquí En ese puerto de segunda Y ese final Vamos a ver que pasa Muy pocas energías Muy poquitas energías Estas dos etapas que llegan Tenemos que sean etapas lentas Y bueno Intentar llegar con el máximo de energía Que podamos al P2 Y ahí jugárnoslas Ahí jugárnoslas todos juntos Bueno señores Saludos cordiales a todos Y nos vemos en la sexta etapa De esta Dufine Con el Lobo Spite Team En la temporada 2016 Saludos cordiales Y la segunda Y la segunda ¡Vamos ya! ¡Vamos ya!